En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra primera reflexión de hoy hemos hablado sobre la sanación, las dificultades para encontrar sanación en un contexto de vida comunitaria, vida religiosa, y con todo el amor y respeto, vida religiosa femenina. Hemos encontrado que el camino requiere bastante humildad, y se basa en el conocimiento de sí mismo, en una especie de paciencia, y en ir sacando poco a poco, paquetes que deben ser sanados, para el momento de una confesión, para el momento de una oración especial. Pasemos a nuestro segundo tema, nuestro segundo tópico de hoy, formación, no vamos a hablar de toda la formación, de hecho ustedes tienen muy buenos documentos sobre formación, pero quiero referirme a ocho aspectos que considero que necesitan énfasis en nuestra cultura actual. Es decir, mirando a los jóvenes que están llegando a nuestras comunidades, creo que hay unos ocho aspectos que requieren especial énfasis desde el día número uno. Existe en Colombia una comunidad llamada de los padres camaldulenses, no es de Camándula sino de Camaldoli, un desierto en Italia. Los padres camaldulenses son ermitaños. ¿Cómo empieza la formación para un camaldulense? Llega un joven que quiere ser ermitaño, y lo primero que hacen es llevarlo a una ermita, y lo segundo que hacen es dejarlo solo. Como su vida será de ermitaño, pues entonces desde el día número uno, empiece a conocer qué es ser ermitaño. Por supuesto tiene un maestro de novicios y tiene alguna formación complementaria, pero la mayor parte de su tiempo va a ser en soledad. Esto nos recuerda algo muy importante. Más que muchas palabras, son los ambientes los que forman. Más que muchas teorías, son los eventos, las experiencias reales, las cosas tal como se practican en la casa de formación. Por eso creo que desde el día número uno hay que insistir en estos ocho aspectos que aparecen en nuestro tablero, y que van distribuidos en tres renglones, o tres corrientes, o tres líneas. La primera línea dice silencio, soledad, y esto que es una abreviatura para lectoescritura. Silencio, soledad, lectoescritura. Segundo, la segunda línea es autodominio, autoridad, creatividad. Y la tercera línea, un poco de consonancia con una anotación que hicimos en nuestra reunión pasada, frustración y poesía. Lo de la poesía lo habíamos mencionado en otra oportunidad. Son tres líneas de énfasis que considero que son bastante importantes en nuestra época. Vamos con la primera línea. Como vivimos en una cultura del ruido, como los niños son educados por el televisor, como los adolescentes viven con audífonos en los oídos, entonces no hay formación en el silencio. Se necesita formarse en el silencio. Aquella frase antigua de los frailes dominicos es totalmente cierta. El silencio es padre de los predicadores. Se necesita silencio. A mí me parece muy hermoso lo que se hace aquí, en este espacio de retiro, cuando en algunas comidas, por ejemplo, se pone algo de música. Pero creo que en una casa de formación, aunque haya la experiencia de la música algunas veces, tiene que haber también la experiencia del silencio. 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 Sin más. Ese silencio es útil. Silencio. Recordemos que el silencio cumple una función de catarsis, una función de limpiar. Vamos a decir que la mente humana es como una bolsa y que si tú le estás todo el tiempo metiendo y metiendo cosas, al final no sabes ni qué es lo que tienes ahí. El silencio, en cambio, es como dejar de meter cosas, es como abrir esa bolsa, y es como permitir que salga un poco lo que está ahí. Y eso es necesario. Yo quiero decir a las formadoras que aquí se encuentren y a las que vayan a ser formadoras y a quienes vean o escuchen esto después, por favor, y este consejo creo que vale para los ocho puntos, no tengan ustedes la obsesión de mantener felices a las novicias o a las postulantes. El que tiene el deber de mantenerlas felices se llama Jesucristo. Por eso me causa tanta gracia, pero también un poco de decepción, que en alguna comunidad llamen a la superior a la animadora. ya de eso comentamos algo. Lo nuestro, incluso como formadores, no es estar contentando a la gente. Lo nuestro es propiciar el ambiente, el ambiente que sea mejor para que las semillas de la gracia crezcan. No le tenga miedo a una novicia que se aburra. Fíjense cómo pronuncié bien. No, yo pronuncié bien. Ya ese es otro cuento que ustedes quieran cambiar. Nada de temor de que la novicia se aburra. No hay que tener temor a eso. No hay que hacer del noviciado un tiempo especialmente aburrido. Pero no hay que tener temor de que lleguen espacios vacíos. No le tenga temor a eso. Más bien, aproveche usted como formadora, aproveche para ver qué hace la gente en el tiempo vacío. Una idea que a veces tienen las formadoras que luego se pasa algunas veces a los retiros espirituales es ver cómo le llenamos todo el día a la gente. Está bien que haya suficientes ocupaciones, pero dejar a las novicias sin oficio por un tiempo alguna vez, por una tarde alguna vez, por un rato alguna tarde, es bueno. Es bueno. Es bueno por algo que le aprendí yo a uno de mis formadores. Donde mejor nos conocemos a nosotros mismos y donde mejor nos conocen otros no es cuando todo está reglamentado. Si tú quieres hacer una vida en donde todo esté reglamentado, es posible que tus postulantes o tus novicias te respondan a ese ritmo y entonces tú crees que todo está muy bien porque se despiertan a la hora que es, porque están puntuales en la capilla, porque luego salen para el desayuno, porque luego tienen esto, luego esto, luego esto, luego está otra clase, luego duermen 18 minutos, luego se levantan, luego se toman un tinto en minuto y medio, luego suben, luego bajan. Y si tienes unos robotsitos que están respondiendo a todo, incluso eso puede traer una especie de alegría que es la alegría de no tener que pensar como el que se desliza por una pendiente. Pero a ti no te sirve eso. Tú necesitas que la gente se enfrente con sus demonios, que se enfrente con sus fantasmas. Le tienen que salir sus fantasmas y sus fantasmas no le salen mientras tú mantengas a un robot. El fantasma le sale en esos tiempos aparentemente libres. Pero ese tiempo libre de una manera discreta debe ser observado por la maestra y luego debe ser conversado. Debe ser un tiempo conversado y evaluado. ¿Qué hiciste en la tarde de ayer? Pues planché una camisa, luego me lavé los dientes porque no me los había lavado, luego subí a la terraza, luego vi que la camisa me quedó mal planchada y la volví a planchar, volví a subir a la terraza, volví a revisar la camisa. Hombre, es importante evaluar qué sucede ahí. Los lugares menos utilizados de los postulantados y noviciados son las bibliotecas. Están muy bien organizados, se actualizan, llegan obras buenas, obras nuevas, ya hay noviciados que tienen los padres de la iglesia, hay obras de teología, se encuentra Santo Tomás, pero en esa biblioteca solo conversa Santo Tomás con los padres y los padres con Santo Tomás porque necesitamos tiempos de silencio, necesitamos tiempos de soledad, la soledad es bien importante, por supuesto esto es como el corazón que se contrae y se expande, lo mismo la comunidad, el ideal de una religiosa no es aquella mujer que le fascina estar sola siempre, pero el ideal tampoco es la mujer que necesita estar siempre restregando el codo con la compañera, una buena religiosa necesita las dos cosas, necesita saber estar sola y necesita integrarse en la comunidad, yo hago énfasis en este tema de la soledad, muy parecido al silencio, por eso van en la misma línea, se necesita ese tiempo de soledad porque en ese tiempo de soledad surgen muchas cosas y eso que surge es interesante, es muy importante no ser una maestra controladora en el sentido de una maestra que intenta saber en todo momento exactamente qué está sucediendo con cada persona, es mucho más interesante es mucho más fecundo ser una maestra que toma distancia y luego se acerca y en la cercanía y en la palabra y en el diálogo va enseñando a la religiosa que ella sea su propia formadora eso es muy importante porque como están las cosas hoy todos somos conscientes que después del espíritu santo el principal responsable la principal responsable después del espíritu en un proceso de formación es la misma formanda luego tú tienes que enseñarle a tu formanda a ser maestra de ella tú tienes que enseñarle a administrar su vida administrar su tiempo luego tú no puedes tomar todas las decisiones por ella más bien tienes que muchas veces permitir que tome decisiones al principio pequeñas decisiones elementales pero luego evaluadas conversadas la comunidad tiene que funcionar como un corazón se alejan y se acercan y la maestra tiene que funcionar como un corazón se acerca y se aleja esta lejanía tiene distintos grados a veces simplemente consiste en que la misma maestra está ocupada en otras cosas y no tiene tiempo para atender a la novicia que supuestamente está que se muere por hablar eso va un poco unido a lo que vamos a decir aquí de la frustración los jóvenes hoy están acostumbrados a la cultura del click sabe usted cuál es la cultura del click la cultura de internet usted hace click y ya sucede algo mi biblioteca personal cada vez más es una biblioteca electrónica yo utilizo un aparato que cada vez es más conocido en el mundo que se llama kindle el kindle es un libro electrónico mis subrayados mis anotaciones y mi biblioteca van conmigo a todas partes a través de ese aparato con el cual estoy feliz y por esta propaganda no me pagan nada el kindle tiene un sistema que se llama la compra con un click si yo encuentro un libro que quiero comprar por ejemplo Jesús de Nazaret del Papa Benedicto tomo dos y yo desde ahí desde donde me encuentro entro a la tienda de Amazon que es el que promueve y difunde y hace el marketing de esta kindle yo veo ahí la obra yo hago un click y en cosas de segundos el libro llega a mi aparato ellos llegan a través de wifi y donde no hay wifi pero si hay líneas de celular aprovechan las líneas 3G de los celulares sin cobrarle a uno adicionalmente para mandarle el libro claro que uno está pagando el libro que maravilla eso significa un click y ya tengo ahí el libro no tuve que salir ni siquiera a la puerta esa es la cultura de lo instantáneo la cultura de la retribución inmediata por eso se necesita la soledad la soledad nos ayuda a descubrir que las cosas no suceden siempre así la soledad nos introduce en la lógica de algo que se llama proceso no está escrito en nuestro tablero pero si es útil mencionar que la soledad más fecunda es la soledad del agricultor y la soledad del pastor la soledad del campesino yo creo que si nosotros no tuviéramos una cultura tan intensamente y tan completamente urbana en todo quizás seríamos personas más sanas porque el campo enseña muchas cosas el campo ese sembrar y volver por la tarde y ver que todavía no ha germinado y volver por la noche y todavía no ha germinado y por allá la semana ver el primer brote y ver que el primer brote es débil y que toca protegerlo ese cuidar ese acompañar ese proteger son verbos muy importantes y la persona que aprende a hacer eso con una planta fácilmente aprende a hacerlo con una persona o consigo mismo por eso yo sugiero que dentro de esta soledad no pensemos simplemente en la soledad de los ermitaños camaldulenses es decir mi propuesta no es simplemente que usted envíe periódicamente a las novicias cada una un rincón usted mire esos ladrillos usted mire esa columna usted mire para el techo no se trata de ese tipo de soledad lo interesante es que sea una soledad creativa que es algo que vamos a mencionar acá que interesante cuando hay un poco de esa creatividad por ejemplo a través de la agricultura a través de la ganadería a través del pastoreo y si todo eso queda muy difícil a través del tejido les comparto que me he vuelto entusiasta de los tejidos yo no tejo pero soy entusiasta de los tejidos una persona que practicaba mucho esto del tejido y que le hizo un inmenso bien y que dejó también unas obras muy bonitas fue mi madre el tejer parecen tonterías pero el tejer es algo bien hermoso porque la persona que teje tiene que hacer algo muy parecido al campesino que siembra la figura completa y la hermosura está al final y el final se demora cuando tuvo su último cumpleaños mi sobrina el enorme mantel de la mesa donde estaba la torta fue un mantel de crochet hecho por mamá la cual se tardó si no me falla la memoria cerca de dos años en tejer eso eso es bueno esa soledad es buena esa soledad enseña a la perseverancia al método al proceso a la paciencia y enseña lo que vale una verdadera retribución yo no sé cómo funcionen las cosas en las casas de formación de ustedes pero realmente considero que ese tipo de cosas hacen falta ya se trate de tejido ya se trate de agricultura otra cosa que ayuda es el ensayo musical tipo teclado porque se parece al tejido tienes que educar educar poco a poco una y otra vez los dedos hasta que adquieran la agilidad hasta que al fin suene hasta que al fin se logre el resultado el aprendizaje musical el tejido la agricultura el pastoreo son obras que hacen fecunda la soledad y que enseñan sin muchas palabras y enseñan cosas esenciales aunque en eso no se necesiten tantas palabras ciertamente nosotros como seres humanos y mucho más como dominicos y dominicas necesitamos esto lectoescritura la mayor parte de los jóvenes que están llegando a nuestros conventos seminarios casas de formación tienen graves dificultades de lectoescritura sabes eso que quiere decir que la misa no les sirve de nada bueno algo hará Dios por supuesto pero no entienden no entienden no se les queda nada te acuerdas la parábola del sembrador que le sucede a la primera parte de la semilla cayó al borde del camino las aves se la comieron ni siquiera ni siquiera conoció la tierra la tierra ni siquiera pudo saborear esa semilla ni siquiera te digo esto la persona que está mal en procesos de lectoescritura te mira como un búho y no entiende es que los problemas de lenguaje los problemas de comprensión de lenguaje afectan todas las áreas de la vida humana y entonces la maestra dice no yo si les he dicho y les he repetido y les he vuelto a decir y no se da cuenta que si filmáramos la escena lo que ve la novicia es alguien que está moviendo la cara y lo que le está quedando luego se pasa en un altavoz que fue lo que se le grabó y suena más o menos esto eso fue eso fue todo lo que le quedó el discurso de la maestra eso fue todo lo que le quedó del retiro espiritual eso fue todo lo que le quedó del alexio divina tenemos tenemos problemas muy graves de lectoescritura no partas de la base de que esas niñitas porque tienen un libro frente a ellas están entendiendo algo no no están entendiendo nada y entender no es solamente tomar un mensaje que está en unas páginas entender es saber aplicar procesos de lectoescritura quiere decir y esta parte es bien difícil pero es muy hermosa y muy necesaria tú tienes que detectar como maestra qué opiniones han cambiado a partir de una lectura o de una predicación o te lo digo de otra manera tienes que detectar si la palabra tiene poder en tu novicia si la novicia únicamente tiene ojos de búho pero por dentro está diciendo me importa un pepino me importa un pepino me importa un pepino que se calle que se calle me importa un pepino y la madre le está echando todo un sermón sobre la grandeza la abnegación la pureza la santidad la pobreza y la otra que se calle que se calle me importa un pepino que se calle que se calle tú tienes como maestra como formadora tienes que darte cuenta qué opiniones qué valores qué conductas cambian por la palabra si una novicia es impermeable a la palabra debe salir debe salir porque esas son las personas que en el fondo van por la vida con un paraguas y el día de mañana les dicen mire tenga en cuenta esto mire que hay que hacer esto y ellas ponen el paraguas y empiezan con su melodía me importa un pepino que se calle que se calle me importa un pepino porque esas son mañas esas son mañas que se adquieren de niñas y de jóvenes y hay gente que va por la vida con su cancioncita y nunca aprendió por eso tú como formadora debes estar muy atenta qué le quedó de lo que dijo el padre en la misa qué impacto tuvo en ella hizo un retiro espiritual qué cambió en ella eso hay que verlo si la persona es impermeable a la palabra no sirve ay pero es que es tan especiales no sé es una niña como tan puestecita yo nunca he sabido qué significa puestecita esa es una palabra que utilizan aquí los colombianos no sé si en otras partes es una niña tan puestecita que será puestecita no es sabido que es puestecita pero así dice la gente es que es puestecita bueno yo a veces creo que eso tiene que ver con algo de la fisiología de las mujeres entonces ya no me meto más en eso que es puestecita y el otro verbo de las religiosas colombianas es que el padre es manualito tampoco es yo entonces la madre puestecita y el padre manualito supongo que se entienden bien pero no he sabido que es un padre manualito ni que es una madre puestecita entonces ven la novicia la novicia es que es puesta es tan puestecita es que uno la ve no y ella tiene no ella está ahí y ella es dócil y ella está trabajando y ella está trabajando ¿por qué? porque le ven los ojos de búho pero no está entendiendo nada por favor querida muy amada hermana nazarena no parta sumerse de la base de que porque usted habla la entienden pero es que yo les he dicho yo le he hecho yo oigo informes informes de maestras informes de maestros informes de y me doy cuenta que casi siempre los maestros cometen este error con el debido respeto hablan de sus esfuerzos no hablan de los resultados no es que yo les he dicho yo les he dicho muchas veces y eso no vale tienes que saber si el proceso comunicativo se ha completado y para eso hay que ver procesos de lectoescritura es muy importante la escritura también no solo para que corrijan la ortografía y otras cosas que las harán pasar terribles vergüenzas sino porque la persona que sabe escribir es una persona que sabe entrar a un mundo interior y ya dijimos en nuestra anterior reflexión sobre la sanación las dificultades que se encuentran para procesos de sanación en la vida religiosa es evidente que una necesidad que un recurso indispensable es que la persona pueda entrar en ella misma que ella pueda explorar su mundo interior pero hay gente que lo único que tiene es un atascado aquí un atascado y no hayan como hablar es como un tumor ahí que tienen un descontento no se sabe que hacer nada les gusta siempre tienen una cara como de que a todo el mundo le alcanzó menos a mi como como es decir son religiosas pero religiosas protestantes están ahí en una época se usaba la palabra tarugo para indicar la persona que está atascada usted no puede permitir madre maestra usted no puede permitir que sus ilustres formandas tengan esos atascados tienen que aprender a expresarse y la mejor manera de empezar a expresarse es a través de la escritura porque la escritura te da tiempo entonces un ejercicio muy interesante para hacer en un noviciado es que las personas presenten informes escritos escritos de su puño y letra escritos que no sean tres renglones esta es una primera línea silencio soledad y atención a procesos de lecto escritura segunda línea autodominio es evidente que esto es parte de una formación integral la disculpa de que es que yo soy primaria eso no sirve no no es que yo soy primaria otras en cambio y esto lo traen algunas jóvenes no yo si soy auténtica yo me muestro como soy yo me muestro como soy por ejemplo usted me cae muy mal me parece una vieja repugnante ya se lo dije yo soy auténtica entonces se confunde la autenticidad con la grosería se confunde la autenticidad con la rebeldía se confunde la autenticidad con la falta de educación el autodominio es indispensable y autodominio que es autodominio que además es uno de los frutos del espíritu gálatas capítulo 5 para su lectura espiritual gálatas 5 el autodominio que es uno de los frutos del espíritu santo tiene este valor inmenso cuando tú recuperas las riendas de tu vida ahí si puedes entregar la vida explico esa frase yo no puedo regalar esta jarra no la puedo regalar no es mía yo no la puedo dar porque no es mía si yo no recupero posesión de mi vida si yo no tengo dominio y posesión de mi vida no la puedo entregar por eso mi maestro de novicios que algunas de ustedes conocieron el padre pastor Prada decía muchas profesiones religiosas son inválidas y cuál era su argumento una persona no puede entregar lo que no tiene tu profesión religiosa es la entrega de tu ser a Dios pero si no lo tienes si no eres dueña de ti que le entregas le entregas una intención vaga le entregas una fantasía más o menos hermosa pero no le estás entregando tu vida para que tú puedas decir le estoy entregando mi vida a Dios primero tiene que ser tu vida tienes que tener dominio de ella y en esto estamos muy atrasados muy atrasados porque resulta que uno de los factores que impactan a nuestro tiempo ya lo dijimos es el mercado te acuerdas cuando mencionamos el mercado al principio y el mercado de que se alimenta de desbocarte el mercado lo que quiere es que tú te desboques que desees cada vez más que nunca te sacies que no te pongas un límite que gastes sin límite que disfrutes sin límite hasta que te explotes y te revientes y seguimos con otro ese es el mercado la lógica del mercado tiene un impacto nefasto en nuestros jóvenes porque entonces ellos están acostumbrados a que todo lo que sea retribución gusto confort placer debe subir y subir y subir y subir el autodominio es indispensable aunque se necesitan todas las áreas de la vida incluyendo el sueño la ducha la comida y ese tipo de cosas hoy el autodominio se requiere especialmente en lo que tiene que ver con la comunicación yo digo que toda casa religiosa pero especialmente toda casa de formación debe tener reglas muy claras que favorezcan este autodominio entre las cuales se destaca todo lo que tenga comunicación con el mundo exterior debe suceder en las áreas comunes lo que tiene comunicación con el mundo exterior es sobre todo la televisión e internet internet y la televisión deben estar en las áreas comunes y puestos en las áreas comunes deben tener sus respectivos horarios eso es parte del autodominio cuando los jóvenes le protestan y le digan no pero eso es injusto como se les ocurre nos están tratando como niños chiquitos esto no puede ser esto es el colmo esto es infantil esto es totalmente infantil entonces hay que decir como respuesta mira el televisor es una puerta como esa puerta como esa puerta es una puerta y las puertas tienen horas internet es una puerta y por esa puerta pueden pasar muchas cosas pueden pasar hasta relaciones virtuales románticas o eróticas todo puede pasar en internet y en la televisión son puertas y así como guardamos la puerta física guardamos la puerta de internet guardamos la puerta de la televisión eso es un problema eso es una fuente de conflicto pero es profundamente educativo y termina reconociéndose como tal nosotros no recibimos visitas a cualquier hora hay un horario de visitas no pues lo mismo el televisor es un visitante y por ese visitante o por ese canal llegan todo tipo de visitas ahí puede por ejemplo aparecer una visita que es una mujer que tiene su propia idea del mundo ella es promiscua liberada supersensual libre indómita salvaje pues esa mujer si tú la dejas entrar a la sala de tu casa le va a dar ese mensaje a tus hijas entonces eso es lo que uno debe preguntarse si uno es padre de familia si yo soy padre de familia y tengo dos o tres niñas una de once años otra de catorce otra de diecinueve y viene una mujer que tiene escritas aquí las cuatro letras que es supersensual indómita promiscua hace todo tipo de experiencias se reinventa cada tres meses entonces durante estos tres meses voy a ser astuta luego voy a ser lesbiana luego seré bisexual luego ser heterosexual luego le quitaré el marido a no sé quién una mujer de esas tú la quieres en la sala de tu casa realmente la quieres tú quieres que esa mujer le hable a tus hijas yo no conozco un papá sensato que quiera que una mujer así le hable a las hijas pues esa mujer así está en la televisión esa mujer así porque es cantante y gana millones todo el mundo la mira y tu hija también la mira entonces hay un horario para las visitas y eso debe estar tan claro como eso autoridad no es solamente lo que ya se supone que la persona pueda reconocer o sea la novicia o postulante pueda reconocer una autoridad en este caso la autoridad de la maestra la mayor mayor parte de las formandas no tienen dificultad en ese sentido ellas reconocen autoridad y muchas veces sucede un fenómeno que yo lo descubrí muy tarde en la vida pero bueno por eso lo predico para que otro lo descubra más pronto ¿cuál fenómeno? ese fenómeno se describe con esta imagen piensa tú en un paraguas pero ahora no vamos a pensar en la tela impermeable sino únicamente en la estructura del paraguas tiene un centro una punta que está en lo alto y tiene una serie como de rayos que van hacia abajo con mucha frecuencia para proteger el cuerpo y sobre todo los ojos de la gente esas puntas acaban en pequeñas esferas o algo así para no chuzar a alguien por favor ten esa imagen en tu mente una punta alta del paraguas el paraguas está puesto hacia arriba una punta alta y luego una serie de punticas que hacen círculo alrededor de ella vamos a decir que la punta alta es la madre maestra y vamos a decir que las otras punticas son las postulanticas todas muy bien puestecitas cualquier cosa que eso signifique son unas postulanticas muy puestecitas que están ahí fíjese el error la ilusión óptica que comete con facilidad la maestra yo he tenido algunos servicios en la formación como socio de maestro en novicios y alguna relación por supuesto con casas de formación y fíjese lo que me di cuenta mire esta ilusión óptica en la que fácilmente cae una maestra ella cree que porque estas esferitas lindas puestecitas que son las postulantes reconocen la autoridad de ella están listas para el voto de obediencia error craso error craso dentro de la preparación para el voto de obediencia una parte muy importante es darle autoridad por un tiempo a unas novicias sobre otras eso es muy importante ¿por qué? porque resulta que estas esferitas puestecitas llamadas postulanticas son muy inteligentes y ellas saben que tienen que estar muy bien con esa punta que se llama la maestra esas esferitas saben que si esa maestra dice no seguramente va a ser que no en cambio si la maestra dice es una buena muchacha ha luchado mucho se ha esforzado tiene grandes valores viene de un gran hogar etcétera entonces esa opinión va a ser muy importante mis queridas hermanas amadas dominicas hijas de nuestra señora de la nada ya se les había olvidado mis queridas hermanas yo te puedo asegurar que esas jovencitas te estudian a ti el doble el triple o el cuádruple lo que tú las estudias a ellas esas muchachitas miran y se dan cuenta esto es lo que le gusta esto es lo que no le gusta el tecito le gusta así como medio tibio la cama le gusta así a ella le gusta que uno se ría aquí le gusta que no se ría acá eso lo tienen a uno perfectamente estudiado cuando acaba el noviciado uno le podría decir a la novicia usted puede escribir un libro sobre su maestra y ella diría sí y sería un libro bastante voluminoso las novicias estudian a sus formadoras las estudian de noche y de día se reúnen intercambian información mira yo he averiguado esto yo he averiguado esto otro las novicias son seres de una de una capacidad investigativa muy grande a mí me aterra si nada más yo que doy algunas clases esos estudiantes me tienen a mí más estudiado por eso se llaman estudiantes porque me tienen más estudiado ellos saben ellos saben a este le gusta tal chiste no le gusta tal otro tal día puede que llegue tarde esta clase quizás no la dé el examen va a ser de esta manera eso lo tienen a uno estudiado hasta que ya por eso está la ilusión óptica del paraguas allá encumbrada sobre la punta del paraguas la madre dice están listas para la obediencia porque yo hago así y funciona allá tú brinca brinca la pobre novicita tú al suelo al suelo la novicia ve están listas para la obediencia no señor ilusión óptica ilusión óptica usted como buena formadora debe de un modo inteligente en ciertos momentos darle cierta fuerza autoridad a unas sobre otras y ver así como desde los toros de la barrera usted tiene que ver cómo empieza a reaccionar la gente porque resulta que ya ahí es más difícil disimular eso es lo que queremos decir con autoridad vamos con la creatividad téngale miedo a la novicia que simple y sencillamente se limita a cumplir órdenes téngale miedo a la juniora que hace exactamente lo que usted dice como usted dice con la cara que a usted le gusta y le presenta a la hora téngale miedo a la gente que la tiene a usted tan estudiada que ya sabe cómo hacer las cosas téngale miedo a esas personas entonces un lenguaje que hay que utilizar yo sé que esto suena un poco maquiavélico pero un lenguaje que hay que utilizar es el lenguaje de creatividad necesito que des de ti misma necesito que des una sorpresa necesito que que inventes algo nuevo necesito que aportes a ver cómo vas a hacer esto queridas formadoras hagan muchas preguntas abiertas te acuerdas en pedagogía que le enseñan a uno lo que es pregunta abierta pregunta cerrada elección múltiple pregunta verdadero o falso hagan muchas preguntas abiertas un momento que debe ser muy importante para ti como formadora es cuando la persona no tiene una respuesta inmediata por supuesto nunca debemos ser crueles no pero es muy bueno hacer preguntas para las cuales la persona no tenga respuesta esos momentos son preciosos porque es especialmente en esos momentos donde ellas se conocen más y donde tú las puedes conocer también mejor creatividad al preparar una liturgia y luego oír hay un ejercicio que es como el posgrado o el doctorado de esto de la formación es un ejercicio que requiere extremada prudencia extremada prudencia mucho mucho conocimiento de las personas con las que se va a hacer pero es útil y ese ejercicio es opiné usted de lo que esta hermana ha hecho con respecto a esto que le ve usted de bueno y que le ve de deficiente o por mejorar es decir el posgrado de la creatividad es lograr que las hermanas se acostumbren a que pueden y deben ser evaluadas y que no hacen todo bien la obsesión de toda novicia es hice todo perfecto todo quedó en su sitio me imagino que eso es lo que quiere decir puestecita o sea todo quedó en su sitio las novicias quieren ser perfectas es decir la novicia quiere no cometer ningún error que todo quedó en orden que todo respondió que todo funcionó hay que acostumbrarlas y así llegamos a la última línea hay que acostumbrarlas a que no hay que acostumbrarlas a que han logrado mucho pero no lo han logrado todo no se puede simplemente la lógica del castigo pero tampoco se puede únicamente la lógica del aplauso tú no puedes ser una máquina de castigos como formadora pero tampoco puedes ser una máquina de aplausos tu papel no es únicamente dar palmaditas en la espalda no teman utilizar algunas veces palabras un poco fuertes un poco en esto la medida precisa solo la da la experiencia y el orar mucho y una cosa que no puede faltar y que creo que no la he dicho así expresamente amarlas hay que amarlas mucho solo el que ama sabe corregir solo el que ama sabe encontrar la medida acuérdate lo que decía Santa Ángela de Merichi que era formadora de formadoras en el caso de ella niñas de colegio y las hermanas estas pues eran educadoras o son educadoras y decía Santa Ángela es muy importante que conozcas los detalles de la vida de ellas y que ames a cada una en particular tú no digas yo amo mis novicias tienes que sentir que amas a cada una en su realidad en su búsqueda en su trabajo incluso si tiene que irse que el día en que le digas yo creo que es mejor que pienses una alternativa que ese día esas palabras broten del amor no simplemente de que estás fastidiada es muy triste que sea nuestro fastidio el que gobierne una vocación no puede ser ni por fastidio ni por rabia ni por desquite ni por supremacía aquí gané yo y perdió ella y allá se fue yo la veía allá caminando allá iba con su maleta así quería verla cuidado con eso acuérdate lo que nos dice la carta a los hebreos cuiden ustedes que ninguna raíz amarga les crezca en el corazón que hermosas palabras cuiden ustedes que no crezca en ustedes entre ustedes ninguna raíz amarga entonces una maestra jamás puede obrar por desquite por imponerse por amargura porque yo no me dejo esto por arrogancia porque esta la gano yo porque ella tiene que perder y yo tengo que ganar esas inmadureces no caben aquí desde una actitud de amor y hay que amar a cada una cosa que a veces es difícil porque hay gente que no es amable desde una actitud de amor a cada una hay que llevarla a esto madre y como le parece que salió la novena yo la esperaba mucho mejor para hacerte franca ay pero porque pero como así sin asada déjela eso que llore harto hay que llevar a la gente a la frustración no es que no lo haces todo bien y tú no pienses que tu manera de tratar a tus hermanas es la mejor por eso yo creo que una buena formadora necesita realmente un don muy especial del señor porque de lo que se trata es de ver en muchos ángulos tú no puedes ver únicamente a la niña que está ahí al frente sino como esta niña es con la otra niña como es esta niña con esta otra niña cuando la otra niña le dijo a esta niña ahí se forman unos ajedreces complicadísimos y una buena formadora tiene que tener una mirada así que esté recorriendo los mapas de esas interacciones complejas y en medio de todo eso con una gran caridad ir llevando a la gente a que experimente esto bueno no solo esto ustedes dirán que no tienen que salir todas frustradas no pero algunas veces si tiene que vivirlo una visita que no llegue eso es importante eso es interesante entonces por ejemplo tú debes tratar de que se pinche el carro de los papás de la novicia bueno está bien ese recurso no pero digamos si no llegan hay que ver la reacción de la persona siempre estamos conociendo a nuestros formandos siempre los estamos amando siempre siempre conociéndolos y siempre amándolos siempre y por ese conocimiento y amor hay que llevar a la gente a todo esto y hay que hablarle abiertamente por favor hablen abiertamente del futuro acuérdese que los jóvenes no solamente los están estudiando a ustedes las están estudiando a ustedes esas jóvenes están estudiando la provincia y la congregación entera esas jóvenes reciben una cantidad de información ellas son como la registraduría que tiene datos de otros municipios entonces puesto que van a saber todas esas cosas mire esa formación eso sí con todo el amor para la madre Sarita ella sí soñaba con tener así a las novicias como en una como en una vasija como en un frasco como que nadie las mirara nadie las tocara y sí se necesita esa distancia pero aunque uno provea esa distancia y la cuide uno debe partir de la base de que a pesar de eso esta gente está recibiendo datos de todos los municipios entonces me parece que a veces se peca por ingenuidad creyendo que ellas inocentes ellas no saben nada únicamente porque mantienen su cara de búho nada de eso eso saben muchas cosas y saben hasta lo que no deberían saber y saben de problemas y saben lo que está sucediendo entonces cada vez es necesario un lenguaje mucho más claro entonces en la motivación por ejemplo de la oración es necesario hablar de un modo muy claro en eso cuál es tu vida futura cuál es el lugar de la oración en tu vida futura esa es una conversación que hay que tener con una formanda pero terminamos en esta hermosura los procesos de lectoescritura entre otras cosas deben llevar a la poesía hazles descubrir a tus niñas muy amadas hazles descubrir que de ellas puede brotar belleza y que de ellas puede brotar vida acuérdate que nosotros como religiosos hemos renunciado a la fecundidad biológica pero no hemos renunciado a la fecundidad existencial y uno de los procesos más duros pero también más hermosos y más decisivos en los comienzos de la vida religiosa es cómo aprender a orientar la fecundidad por el camino de una existencia fecunda por eso es tan importante esto la novicia la postulante tiene que sentir que pasa por la frustración ya lo dijimos pero tiene que sentir que de ella puede salir belleza que de ella puede salir vida que ella si puede tener victorias que ella si puede lograr metas eso tiene que sentirlo y desde esa alegría y desde este realismo fíjate la combinación esto es alegría y es ilusión esto es dureza y es realismo y esa combinación es la que se necesita tiene que tener alegría pero tiene que tener realismo y desde esa combinación ella podrá abordar las siguientes etapas de su vida de un modo más maduro más creativo más sano gloria al padre y al hijo y al espíritu santo de su vida teahr las